Ahora abrimos ya otro campo dentro de nuestro programa. Les hemos dicho que hablaremos de las pelotarias, mujeres que se dedicaron a practicar este deporte tradicionalmente ejercido por hombres. Ha sido motivo de interés para un documental de 27 minutos que queremos desgranar en el programa, pero hoy vamos a hablar de otro deporte, también de la utilización de la bicicleta en el día a día, como actividad de ocio, pero también, por ejemplo, para venir al trabajo o para desplazarnos por la ciudad. La Semana de la Movilidad ya está en marcha y esto es lo que promueve, vean. Tocaba ir a la universidad, pero en coche complicado, y esta es la prueba. El aparcamiento de la Universidad Pública presentaba un aspecto poco habitual para estas fechas. Aparcamiento cerrado y había que buscarse otras vías. Yo vendré con la bici, sí. Vivimos aquí cerca y siempre venimos en bici. Tampoco hemos usado nunca la vía de esa. Andando. Tenemos que concienciarnos sobre que hay otras alternativas de transporte. Hay gente, o sea, amigos que viven en la misma zona y pueden montarse todos en un coche para no contaminar tanto y ahorrar y tal, pues mucho mejor. Y no solo en bicicleta o a pie, el transporte público también ha estado más solicitado que nunca. Aprovechando la campaña de movilidad sostenible a las puertas del aulario, explicaban los beneficios del bono mensual de transporte público. Así como en otras ciudades ya existía, es una tarifa plana mensual. Aquí no existía. Si coges mucho el transporte, cada vez que coges una vía de esa, pagas. Entonces, les explicamos un poco a cuánto sale, cómo sale rentable y si les interesa, pues podemos tramitarlo aquí mismo. Esta imagen ha sido una sorpresa para los más despistados. Pues no hubiese venido en coche, pero no lo sabía. Es que no sé dónde lo han publicado eso y además me ha parecido un poco mal porque llegaba tarde, tenía un examen aquí y he tenido que ir bastante lejos a aparcar. Y claro, pues un poco más y porque se ha retrasado la entrada del examen. Si no, pues llego tarde. Yo creo que lo único que van a conseguir es que se aparque más fuera y que haya menos sitio para aparcar esta semana. Porque al final, gente de los pueblos pequeños y así, que tiene difícil para venir, va a tener que venir en coche. Está bien un problema para la gente que viene de pueblo, pues que tiene que venir todos los días en coche es un poco problema. Porque tienen que buscarse un poco allá para aparcar. Y aunque el aparcamiento estaba desierto, a pocos metros, la imagen era muy diferente. Yo he sido campeona del mundo, España, de Europa, de todo lo que está a nuestro alcance, lo he tenido. Y todavía hay muchos que ni se enteran. Ah, pero las chicas jugáis a pala. On le ha bien senti, au début, que c'était un sport d'hommes, que c'était beaucoup reservado para los hombres, que les femmes, on était un peu tensés sur le côté. En Brasil, hay cerca de 10 personas que juegan regularmente, y más unas 5 que juegan tres veces por semestre. A mí me gusta ir a jugar. El peloteo que se da con las chicas realmente es muy padre. Si me dices que una chica no puede hacerlo, voy a probarlo. Ahí tenemos la fuerza de las pelotaris, mujeres entre dos paredes. Andrés Alaverri nos acompaña y nos va a contar cómo ha surgido esta iniciativa, qué trabajos hay al respecto y cómo lo han hecho posible, fundamentalmente. Andrés Alaverri, ¿qué tal? ¿Estás bienvenido? Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo surge esta idea de rodar este documental de casi 30 minutos, junto con Daniel Burghi, con Joaquín Pascual, también la dirección de fotografía? Cuéntanos los entresijos del proyecto, Andrés. Bueno, esto surge porque yo primero estuve trabajando en un periódico local, en el diario de noticias, y yo cubría la sección de pelota. En realidad a mí lo que me gusta es el cine, el audiovisual, y entonces me llamó la atención ese mundo, no desde la parte de vista de la realización o de la televisión, que está muy bien cubierto, etc., sino también en un aspecto más cinematográfico, me parecía muy visual. Esto lo guardaba yo en mi mente, y Daniel Burghi, que es amigo, es periodista, un día me vino con esta idea, en la Plaza del Castillo, que estábamos ahí charlando, y de repente me dijo, mira, la realidad es que he visto que tenemos a una de las mayores campeonas del mundo. Y no se ha hecho nada al respecto, no hay apenas reportajes en el periódico, y empezamos a darle vueltas a ese tema, empezamos a ver qué opciones teníamos, y lo que vimos es que había mucha predisposición. Es un tema que yo creo que gusta, que todo el mundo tiene una amiga, una prima, una madre, una tía, algo que juega. Y bueno, Joaquín Pascual fue el tercero que se sumó al proyecto, le contamos la idea, lo que teníamos en mente, y le interesó, y bueno, y hasta hoy. Y esta pelotarina barra mundialista es Maite Ruiz de la Ramendí, ¿verdad? Háblanos de ella. Bueno, la verdad que son todo buenas palabras, nos ha tratado genial desde el primer momento, nos abrió las puertas de su casa, de su familia, de todo, y también nos introdujo en este mundo, ¿no? Porque nos presentó también a otras pelotaris, y es una persona que es muy humilde, y que básicamente lo ha ganado todo, ¿no? Es esa cosa que tenemos aquí a la nadal de la pelota, pero no le damos... Pero casi no lo sabemos, ¿no? Exacto, exacto, entonces nada, la acompañamos a ella al mundial, la acompañamos a su pueblo, conocimos a su familia, y ahora, bueno, sí que queremos plasmar en este documental un poco de lo que es ella, y de lo que son también otras pelotaris, ¿no? Que desde antaño, desde tiempos hasta hoy en día, pues, que sienten la misma pasión, que sienten, bueno, los pelotaris que conocemos o que vemos en la tele. La verdad es que sorprende, ¿no? Porque no son muchas las mujeres que han practicado este deporte, o si ha sido así, tampoco se le ha dado mucha relevancia, ¿no? Un deporte masculino, podemos decir, ¿no? Pero que está claro que hay mujeres, y muy buenas también en su práctica, ¿no? Y en todo su desarrollo. Claro, el tema es que, aparte, una de las cosas que enseguida nos llamó la atención es que en los años 20, a principios de, en los 1900, sí que había mujeres que jugaban y que se ganaban la vida con la pelota, o sea, eran mujeres que llenaban frontones y que sí tenían contratos profesionales, ¿no? Podríamos decir que casi, conforme la mujer ha ido ganando derechos en la sociedad, los ha perdido en la pelota, ¿no? Y hablamos de diferentes modalidades, además de pelota, ¿no? En aquella época, cuando eran las raquetistas, ¿no? Sí que jugaban raqueta en el frontón, no era el fronttenis que conocemos, porque eran raquetas con cuerdas muy duras, porque jugaban con pelotas más duras. Y, y nada, hoy en día, que sí que es un poco, los hombres principalmente son los que se pueden ganar, pueden llegar a ganarse la vida con la pelota, ¿no? Que es un deporte también muy amateur. Claro, ¿y por qué empezaron, no? Ya que, bueno, pues estamos avanzando un poco el contenido del documental, ¿por qué empezaron estas chicas a practicar este deporte? ¿Cuál es un poco lo que les unía a él, no? ¿Hay similitudes entre unas y otras? ¿Qué historias se cuentan en ese sentido? Hay de todo, ¿no? Nosotros estuvimos en San Diego, conocimos a Alicia Wicks, que es una mujer de 83 años, que jugó en el 49-50, hace esta punta. En aquel caso fue por probar algo, ¿no? Bueno, le ofrecieron la posibilidad de jugar en Tijuana, hace esta punta, le llamó la atención y empezó a jugar desde ese caso hasta otra mujer mexicana que conocimos, Hortensia, que era la posibilidad de ganarse la vida con lo que le gustaba, ¿no? Y al final lo que descubres, y bueno, Maite, pura pasión, o sea, es decir, nosotros vivimos aquí rodeados de frontones, jugamos desde niños y lo mismo que juegan los niños, y juegan las niñas, y entonces van creciendo y les gusta la pelota lo mismo que a los demás, básicamente. Andrés, y os contaron si realmente, bueno, sufrieron un poco el machismo, o el hecho de que los pelotaris chicos les miraran con cierto recelo, ¿o no? Al final lo que descubres es que sí que es, o sea, eminentemente masculino es porque la gran mayoría de la gente que juega son hombres, ¿no? Pero, claro, nosotros hemos conocido gente que juega en Quebec, gente que juega en Brasil, gente que juega en Canadá, o sea, en otras partes de Canadá, en México, sí que ves, ellos te cuentan, ¿no?, que sí han llegado a sentir cierto machismo, ¿no? Hombres que te miran, como diciendo, ¿por qué estás tú entrando al frontón, no? Y en muchos casos, además, la única opción que tenían de jugar en el frontón era jugar con o contra hombres, ¿no? Bueno, aquí es diferente, aquí al final hay muchísima más gente jugando y es mucho más popular, pero en Brasil hay muy poca gente la que juega. Claro, y habláis de una historia de optimismo, también de superación y de paradojas. ¿Paradojas en qué sentido? Bueno, hay ciertas sorpresas en el documental que habría que... Que no vamos a desvelar, ¿verdad? Que habría que verlo, ¿no? Hay que esperar un poco, sí. Sí que hay algunas sorpresas y hay unas paradojas y, bueno, que se ven tanto a lo largo de la historia como a la historia, digamos, en el tiempo, también a la historia del documental, ¿no? De superación, pues, porque todas están ahí, digamos, queriendo aspirar a lo máximo. Al final sí pueden ganar un campeonato del mundo, ¿no? Había gente que tiene el escudo de su país en el pecho y lo llevan con todo el orgullo del mundo y dicen, bueno, pero las canadienses no tenemos, el Canadá no nos apoya, ¿no? Y todas aspiran a que, bueno, no solo, no es tanto profesionalismo, pero sí que haya más gente, más chicas, más mujeres que jueguen. Y estuvimos en Echarri, que hay una escuela de pelota, con Miguel Aristorena y veíamos, ¿no? Es muy popular, hay muchas chicas jugando y disfrutan, ¿no? Y el mismo Miguel Aristorena nos decía, ¿no? ¿En Echarri, qué Echarri? Echarri Ranat. A Ranat, ¿no? En la secana, vamos, en la barranca. Y él nos decía, ¿no? Decía al final, igualdad, ¿qué es la igualdad, no? Esto es la igualdad, dice que juegan chicos y chicas. Claro, ¿y en qué zonas de Navarra se han jugado más las chicas, no? En los frontones. Dani, en realidad, conoció esta historia por una escuela de pelota en Leiza. Sí, sí, sí. Conocemos la escuela de Leiza a través de Dani, estuvimos nosotros en Echarri, porque hay mucha chica. Yo no sé... Hay buenos pelotaris en Echarri, ¿eh? Y yo no sé dónde se juegan, dónde hay más chicas que juegan, supongo que en Pamplona, porque es donde más personas hay, pero reconozco que no tengo el dato. Sí, sí, Andrés, ¿dónde vamos a ver el documental? Cuando lo estrenáis, aquí en Pamplona, supongo, ¿verdad? Que se va a estrenar. ¿Y qué recorrido creéis que puede tener este trabajo? Ahora lo que hay es un preestreno en la Filmoteca el 8 de octubre. Al final, nosotros recibimos apoyo del Gobierno de Navarra, de Fundación Caja Navarra y demás. Entonces, es algo que organizan ellos y como parte, bueno, de las ayudas para hacerlo visible. Y lo que ahora nosotros ya tenemos una distribuidora y, bueno, lo que aspiramos es a que entren festivales o, por lo menos, que se vea, ¿no? En última instancia, nosotros, bueno, después de este primer recorrido, sí que queremos que sea visto. Entonces, bueno, ya tenemos, ya nos han escrito algunas casas de cultura para proyectarlo. Y, bueno, cuando tengamos este primer recorrido ya completado, pues, bueno, que se vea lo más posible. Claro, sí, entiendo que no hay muchos trabajos realizados con este contenido, ¿no? ¿Trabajos audiovisuales? Tan actuales, los hay, los han hecho, nosotros hemos visto también en Donosti, yo creo que hicieron alguno y demás, hay algunos, pero nosotros también cuando hicimos esto sí que queríamos que fuera algo cinematográfico, más allá del reportaje televisivo, ¿no? Sí. Que es lo más habitual. Y algunas cosas se han hecho y, bueno, lo que sí que tan centrado en la mujer y en el aspecto con una intención más cinematográfica, pues, bueno, hoy en día, bueno, no se ha hecho mucha cosa. A lo mejor están haciendo otra cosa y inauguran, o sea, y estrenan en el Festival de Donosti también un High Alive Blues, que no es de mujeres, pero también es relacionado con la pelota. Bueno, hay cositas, pero tan centrado. Claro, pero bueno, esta es la vuestra, efectivamente, y esta es la que queremos ver, ¿no? A principios de octubre, como decimos, la Filmoteca se preestrenó. Andrés Alaverri, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya sé que Dani Burgui no podía estar hoy con nosotros, que no está aquí, ¿verdad? Y saludos también a Joaquín Pascual, enhorabuena ya de antemano, porque la verdad es que las historias nos han atrapado y nos han llamado la atención, ¿no? Estas mujeres que os han llevado de Navarra hasta Los Ángeles para, bueno, pues, repasar esa, bueno, pues, esa práctica deportiva de la pelota, tradicionalmente masculina, pero ejercida por muchas mujeres, ¿eh? Yo también conozco algunas, mira, pero también en La Sacana. En mi pueblo había dos chicas que jugaban a pelota, pero solo dos, ¿eh? Siempre había. Casi todos eran chicos los que jugaban en el frontón, ¿eh? Andrés, gracias, de verdad, y hasta pronto, suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos de fiesta en fiesta. Nuestros compañeros nos han preparado este avance del programa que veremos esta noche. Seguimos de fiesta en fiesta, festas, festas, viviendo los mejores momentos en blanco y rojo de la geografía foral. Y nos venimos hasta Sangüesa, porque con los vecinos de Sangüesa también queremos vivir sus fiestas patronales. Y lo primero, como siempre, el chupinazo. ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! ¡La monstruo! ¡Viva! ¡Viva San Sebastián! 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 A mí, si me invitan a algo, yo vengo, ¿dónde haya que venir, eh? Dejad la herramienta y vamos a echar un cote y un vino aquí que… ¿Y qué es lo mejor de fiestas de San Hueso? Lo mejor de fiestas de San Hueso es el almuerzo. Estoy de muy mal humor porque he perdido al bus con esta pareja, pero mañana va a ser la revancha. Le pinté un cuatro al coyote y me fui para la sierra. La resaca se pasa con buen alcohol, ¿no? No, no, qué va, este es el agua de San Hueso, este es del río de San Hueso, viene ya tomado. Remedio natural anti-resaca, ¿no? Sí, y bastante laxante, sí. ¡Viva Villafranca! ¡Viva! ¡Viva Santa Eufemia! ¡Viva! ¡Felices fiestas 2015! Lo mejor de fiestas de Villafranca hoy. 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 Hoy hay que darlo todo y disfrutarlo. Hoy hay que darlo todo y porque ya no damos pa' más. Lo damos hoy todo y mañana todos a la cama, a dormir. A disfrutar, lo que pasa que como el tema taurino la han encajonado tanto, pues no es como era ante año, que las vacas eran una cosa y no ahora que meten todo vallado. ¿Tú te animas a correr las vacas o no? Yo he corrido las vacas, las he saltado y las he blinkado. Venga, pues Santa Eufemia, a los tigres. La de Ricky Martin, me encanta bailar. ¿Qué es esa de Ricky Martin? La del mordisquito. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quédate que vas a disfrutar. Me quedo. Mira, ¿a dónde me lleváis? Venga, que me voy contigo. Ahora, a la plaza. Venga, pues vamos a la plaza. ¡Hala, contigo me quedo! ¡Vamos! Bueno, pues ahí tenemos el programa de fiestas, que no nos lo podemos perder, que nos llevan desde San Huesa hasta Villafranca, Carlos Merino, que es una locura, ¿eh? Ya ven ustedes cómo, en fin, cómo se lo pasa, de fiesta en fiesta. Bueno, y seguimos trabajando. Aquí continuamos contándoles historias, disfrutando también, por supuesto, pero en nuestra redacción ya se está preparando todo para contarle la segunda edición de los informativos. Ricardo Meitia nos cuenta lo que ha ocurrido hasta ahora mismo en Navarra, ¿verdad? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy la noticia, una de las noticias, sin duda, del día estaba en Yesa, en el ayuntamiento, donde los vecinos afectados por los desprendimientos de las obras de recrecimiento de la presa, han estado firmando la expropiación de sus viviendas con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Con ella, los vecinos afectados por las obras van a abandonar o tienen que abandonar sus viviendas antes del 15 de diciembre. Entre ayer y hoy, el consistorio ha sido un constante y devenir de vecinos que han firmado de mutuo acuerdo la expropiación. Y para los en torno a 25.000 funcionarios navarros que estaban afectados, que están afectados por la congelación de la paga extra de 2012, ha habido noticia hoy, sin duda, en el gobierno que ha dicho que a finales de este año y comienzos del que viene se va a devolver ese 75% de la paga extra que quedaba pendiente. Lo contaremos en el informativo, al igual que revisaremos lo que dio de sí la entrevista concedida anoche por Usu de Barcos a esta casa, Navarra Televisión. La presidenta abordó diferentes asuntos de actualidad, dijo que va a revisar la aportación de Navarra al Estado, valoró también la implantación del PAE, defendió la próxima reforma fiscal y también la capacidad, dijo, y soberanía navarrante quienes demandan suprimir la disposición transitoria puerta. En Tudela hoy, esta imagen, hemos visto cómo los trabajos de limpieza del puente sobre el río Ebro han comenzado tras todo el gran cúmulo de ramas y materiales que trajeron las últimas riadas. Una vez limpio, se va a evaluar si la base del puente ha resultado dañada. Y Osasuna en alerta roja por las lesiones. Miquel Merino ha sido el último en caer el canteranos, el sexto futbolista que ha sufrido una lesión muscular en este arranque liguero. Martín Morreal cuenta con cinco bajas que podrían ser seis y contar con solo doce profesionales para Zaragoza. De todo hoy hablaremos y también de esa asamblea ordinaria prevista para finales de mes en Osasuna a las ocho y media con Fermín Las Peñas. Nada más, Amaya. Feliz tarde. Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Nosotros estamos ya en el tramo final de nuestro programa, a punto de decirles adiós. Vamos a ver cómo estará el tiempo. Estamos bastante atentos, ¿verdad?, a esas rachas fuertes de viento que nos van a acompañar previsiblemente en las próximas horas y nos están acompañando ya. Veremos a ver si cambia o no la previsión meteorológica para las próximas jornadas. Y ya nos queda tan solo invitarles al programa de mañana. Aquí estaremos, como siempre, a las cuatro, cuatro y cinco minutos de la tarde. Mañana el programa, sobre todo, va a ser cultural y solidario. En lo que se refiere a la cultura, si les interesa todo lo que viene al Festival de Cine de San Sebastián, que comienza este fin de semana, estén atentos a nuestra sección de cine porque nuestro compañero y crítico Fermín Martínez nos dará algunas pistas de lo que no nos podemos perder si vamos a Donosti. Y, por supuesto, también los estrenos del fin de semana. Pero también estará con nosotros el director gerente de Evaluarte, Javier Lacunza, nos va a contar toda la programación desde octubre hasta enero en el Palacio de Congresos. Así que si les interesa ya ir cogiendo entradas y planearse el año en este sentido, no se pierda nuestro programa. De momento, aquí terminamos. Gracias por su compañía y hasta pronto. Adiós. Mañana jueves, en la zona norte y noreste de Navarra, amanecerá poco nuboso o despejado, con aumento de las nubes hacia el mediodía y con riesgo de chubascos en la segunda mitad de la jornada. Hacia el este y sur, escasa o nula nubosidad por la mañana, aumentando después las nubes con riesgo por la tarde de algún chubasco aislado. En el oeste y centro, también sol a primera hora, pero con aumento de las nubes después que podrán dejar algunos chubascos a partir del mediodía. Las temperaturas máximas en torno a 14-19 grados, siendo las más altas en la zona sur. Las mínimas, entre 6 y 11. En el resto del país, mañana jueves estará nuboso en Galicia, Cantábrico y Pirineos, con chubascos que ocasionalmente podrán ir acompañados de alguna tormenta. Poco nuboso, con intervalos de nubes medias y altas en el extremo sureste peninsular y Baleares. Intervalos nubosos al principio del día en el resto de la península, con posibilidad de alguna precipitación débil en la meseta norte. En Canarias, intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco en general débil. En cuanto a la tendencia para los próximos días, el viernes y el fin de semana, salvo alguna lluvia ocasional en la zona norte, en el resto no se esperan precipitaciones y además el cielo estará en general soleado. Las temperaturas máximas, los 3 días, cercanas a los 20 grados y las mínimas serán frías por debajo de los 10. Gracias. 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 Gracias.